Chicos, 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 continuamos con más Bebo en El Salvador, gracias por estar en nuestra sintonía, se ha llegado el momento en que yo me los voy a ponchar a ustedes, fíjense. ¿Y vos por qué? Sí, hombre, tengo ganas de ponchármelos, como ustedes siempre me ponchan, como ustedes siempre me pasan ponchando, que me dicen que lo otro, que no sé qué, pues hoy se ha llegado mi turno de ponchármelos a todos ustedes, ¿por qué? Porque sí, ahí en casita pon atención, porque hoy vamos a jugar a qué tan salvadoreños sos, qué tan salvadoreños sos, o qué tan salvadoreños te creen, eso, porque no se puede pasar, no, espérate, bien salvadoreños, con olor a tortilla, con olor, estás listo, sí, súper listo, estamos listos. Bueno, pero dale. Va, va, primero, 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 completenme la siguiente frase. Espérate, 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 ¿hay algún reglamento? No, aquí no hay nada de reglas, no. Ok, solo es nuestro honor de salvadoreños, eso es lo que estamos ahorita. Ese es tu juego, eso es lo que está en juego, la dignidad, la dignidad, ¿no? Sí, hay que poner un adjetivo. Va, Gigi, 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 completenme la siguiente frase. Frase, sana, sana, eh, pompas de rana, la salvaste, la salvaste, la salvaste. Para que sea televisable, para que sea televisable, está bien. Va, Henry, quinquilete, chinchilete, yo machete. Va, Gigi, ajá, saludemos la patria orgullosos. Saludemos, ¿cómo, cómo? Saludemos la patria orgullosos. Es el, saludemos la patria orgullosos. Ah. Decidimos, podemos llamar. No, llamamos. Está bien, está bien, está bien. No sabía si la tenía que cantar al terminar. La tuvo que cantar para responder. Sí, es por ahorita por mí. Henry, ¿mató, tunco, tu tata? No cerré los ojos, me quedé abierto. ¿Te tuviste miedo? ¿Te tuviste miedo? No, pero es que, ¿mató, tunco, tu tata? No, ajá, pero es que uno dice, no, y de ahí te hacen así como con el puño que te van a pegar. Y si cerras los ojos, ah, sí, le tuviste miedo a usted. Vale, ahora, uno de ustedes dos me tiene que traducir esta frase. Ponga atención, va a contrarme el hoy, me tiene que traducir esta frase. A un cipote feche y chele, un tetún, te lo apachó. A un joven, a un bicho, a un bicho. Teor, salimos nosotros, salimos más salvadoreños que la frase. A un bicho, a un bicho, a un bicho, a un niño, a un bicho chele, un tetún te lo aplastó. Una cosa, lo aplastó, un volado, un volado. Ajá, un tetún te es una cosa, algo, ajá. Un, una, un, algo le cayó encima. Algo le cayó encima. Lo aplastó, le cayó encima. Pero, apachó, tiene varios significados para nosotros. Apachó. Ahí está. Ah, no, ¿verdad? No, apachó, apachó. Sí, tiene razón, tiene razón. Olírenlo, olírenlo. Sí, sí, sí. Es que iba a decir, iba a decir que a veces, cuando tomas o comes muchos frijoles o algún tipo de comida, te dicen, apachó. Ah, no, ese empachó. Empachó. Va, muy bien, hasta ahorita van bien, pero aquí me lo voy a ponchar. Tradúzcanme, por favor, al español universal. Sal, las siguientes palabras. Empezamos con Henry. Chucho. Ajá. Perro. Atache. Este es para la Gigi. Apache. ¿Cómo? Atache. Con P. Apache. Atache. Atache. De che, pero atache. Atache. O atache. Atache, pues. No, es que atache es. Es atache. Yo le dije que me lo iba a ponchar. Atache. Ah, es que atache para mí. Ah, bueno, no, dale. Es que es el maletín, el atache para mí es un maletín. Ajá. Pero el apache también es un animal y por eso dicen, ah, el indio apache. No, es que no, creo que no me entendiste, creo que no me entendiste. Era con, era con té, con té. Pero adivinaste. Ah, atache. Con té de tomate. Ah, atache. Ah, atache. Él es donde transportan los documentos, ¿verdad? Ajá, un maletín. El atache. Henry, chingaste. Ajá. El chingaste es un pedazo. No chingaste. Ah, bueno, sí, fíjate que tiene diferentes significados ese. El chingaste. El chingaste es como lo que queda, digamos, se quiebra algo, son residuos bien finitos. Sí. Y el chingaste es que molestas, hombre. Si alguien te dice, ¿qué chingas? ¿Qué? ¿Qué molestas? Ajá, qué molestas. Es que molestas. Es que molestas. Pero ajá, el chingaste también. Pero, no, pero, pero es un término mayor de que molestas, ¿ya? Ajá. O sea, está que molestas, está que ahí va esa. Ah, es cierto. Que chingas y después viene otra más fuerte. Ajá, con la mota. Pero mira, que dijiste que también el chingaste es el, ¿qué? El del café, el que queda el residuo abajo. Chingaste. El chingaste. Meto, meto el chingaste. Pero, pues, pero... A veces me cae mal tomarme lo último del café. Pero no puede ser solo el café, sino que también... No puede ser de otro, ¿o no? Sí, sí, sí. Es un residuo. El chingaste es un residuo de algo. Gigi. Chinto. 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 C-H-I-N-T-O. Chinto. No sé. Chinto. No es la buena chance. Al fin, al fin, al fin. Chinto. ¿Le dirán alguna parte, sí, al cincho? No. ¿O a las cintas? Chinto. Chinto, no, ni idea, ¿qué es? No, es chinto. Dice, es la sangre procedente de la matriz. Es la menstruación. Chinto. 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 Ah. No salía. No salía. Esa es la historia. No salía. Yo solo me podía, cuando decían, ¿cómo es que le dicen? La visitó el viejito, creo que dicen. No, te asustó, dice. Te asustó. Te asustó. Ah, te asustó el viejito. Te asustó el viejito. ¿Qué tiene que ver con eso, me pregunto? Realmente le decimos regla. Sí, sí, sí. La menstruación, el periodo menstrual. Podemos utilizar muchos conceptos bajísticos como eso, pero realmente, normalmente le decimos la regla. Le voy a hacer una pregunta yo también, Chucha, que Ana está preguntando, que nos vamos a preguntar de todos, todos. ¿Las quieren fácil o difícil? No, fácil. Fácil. A ver, mencióneme usted, por favor, una calle que es única en El Salvador y que no se sabe qué numeración es, porque posee doble numeración, pero es la misma calle. No, tiene dos números esa calle. Entonces, uno no sabe si es una o es la otra. Décima, tiene que ser un voto. Ajá, cabal. Es que las décimas siempre son nosotros. Sí, sí, sí. Ajá. Es una calle que uno no se explica porque tiene doble numeración. La primera décima, no. No, cerca, 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 algo así. Ay, no. La tercera décima. La sexta décima. Sexta décima. Tú muy bien, tú muy bien. Porque es sexta décima. O sea, ¿es sexta o es décima? Sí, ajá. Son cosas que solo pasan aquí. A ver, siguiente pregunta. Mencióneme usted, hablemos del escudo nacional. Mencióneme usted cuál es el significado del triángulo que está en el escudo nacional. Sí, no me acuerdo. Significaba los tres pilares, ¿no? ¿En qué? Cerca, cerca, más o menos por ahí va la cosa. Tiene que ver con tres. Tiene como tres significados, como una palabra cada pilar, o algo así. Tiene que ver con la confirmación de un estado, digamos. No, ponchada. A ver, el triángulo significa la igualdad de los tres poderes del estado. Con razón no lo sé, ¿por qué no existe? No, mentira. Sí, callate. Estamos hablando del escudo, hombre. Es un símbolo patrio. Siguiente pregunta. Mencióneme usted cuántos volcanes están en el escudo nacional. ¿Y cuál es el significado? Cinco. ¿Y cuál es el significado? ¿Un calabuzamiento? Los volcanes de acá. No, tiene que ver más con la región. Los volcanes más altos de la región. No, les cuento. Son cinco volcanes y representan las cinco naciones centroamericanas de ese momento cuando se conformaron los países. Entonces, ese es el significado de los cinco volcanes. Bueno, ¿ustedes creen que me van a ponchar a mí? Hoy yo voy a hacer un pronto a ustedes. Veamos rápidamente. Dale. Va, ajá. ¿Cómo? Escúchame. ¿Cómo se llama? Escúchame. Ah, ya sé cómo me lo puedo contar. No, no. ¿Cuál es el número del mágico González? De su camiseta. ¿Te la digo yo? No. Sí, esa es la voz. ¿Cuál es el número del mágico González? El número de teléfono, el número de casa, el número de Duy. De la camiseta, de la camiseta. De la camiseta. De la camiseta. Ajá. Lo está googleando ahorita. Yo no estoy googleando nada. Te lo digo yo, te lo digo yo de un solo. Mira mis manos, aquí están, ve. No tengo nada. El número 10. ¡No! El 11. El 11, el 11. El 11, es cierto. Estamos años en frente del pizarrón deportivo. Ahí tenían la camiseta, es el número 1. ¡Yes! Es cierto. Ok, aquí les va la otra, aquí les va la otra. ¿Cómo? Ahí está. ¿Qué significa? Mucho bien. ¿Qué significa? Ando pensando en la pregunta. No se me ocurre nada. Quiero ver. Quiero ver. A ver. ¿Cuál? Te voy a decir, te voy a... Dale, dale. No, dale tú, dale tú. ¡Oh, my God! A ver. Solo los salvadoreños van a conocer esto. Mencióneme usted, por favor, variedades, o sea, sabores de pupusas que no sean las tradicionales como queso, frijol, queso, revueltas. Ajo, camarones. ¿Qué otra? Ajá, exacto. De pollo. Camarones. Peño, de pollo. Sí. Vaya ya. Ahí, vos pusiste baña. Sí, está bien, se va. No, vos pusiste. Vos pusiste baña. Se va. Ok, aquí le va. Vaya. ¿Cómo? ¿Cuál es la frase de René Alonso? Vos sabés, Nancy, callate, callate. Pura uva, mamá. Ya la dijo, ya la dijo, ya la dijo, ya la dijo. Ah, me querés poner a mí. Ya dije, esto es contra mía ahorita. Sí, Annie, mira. A ver, mencione usted, ya que estás con eso, mencione usted cuál es la frase de Marito Rivera. No, 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 no. Ah, yo lo desacuerdo yo. Dígalo. Sí, sí, sí. Y su grupo, bravo. ¿Te hace falta? ¿Qué? Marito Rivera y su grupo. No va y su grupo, va otra cosa. No. Y con... Y con furia, bravo. Bravo, exacto. Bien, llegue, muy bien. Mencióneme usted. Tres canciones de Marito Rivera. Mencióneme usted. Ah, esa misma me parece. Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor. De ahí la otra, malévola. Malévola, malévola. Y la otra de Marito es, el mar y el cielo se ven igual de azules. Ah, malévola. Aquí les voy a tirar canciones. Ustedes tienen que... Mira, espérate, te voy a hacer una yo. Te voy a hacer una yo. Por favor, mencione cuáles son los tres pasos a seguir que menciona Joselora en el ator del orte. Lo hago yo, Lani. Como ustedes quieran. Lani, espérate, estoy pensando que he bailado. Esa sí te la he dejado. 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 Son tres pasos. Ajá, no me acuerdo. Uno, todo el mundo agachadito. Muy bien. Dos. Dos. Agarrando la paleta. La paleta. Y tres. Y tres. Moviéndola todo el elote. Sabes que me estaba acordando de los pasos ahorita. Yo dije, no, esa es la... Esa es la que le baila. La bailé como ustedes. También dije, sí, ¿verdad? Y en Rimbos estaba ahí. Sí, sí. Ajá. Sí, sí. Aquí les va. Les voy a decir tres canciones y tienen que contestarlas rapidísimo. Aquí ya. Trampa. ¿Quién la canta? Trampa. ¿Quién la canta? ¿Por qué me hiciste trampa? ¿Qué es eso? Mix, 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 mix. Siguiente, 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 siguiente. Eh, Yolanda. Yolanda. No. Ay, no me acuerdo quién. Esa sí me ponchaste. Sí me acuerdo la canción. ¿Dónde está Yolanda? Te gustó, te gustó Yolanda. Te busqué, te busqué Yolanda. No sé, fíjate, esa sí, no sé. La casino, la casino, la casino. Eh... Ay, saludos a los amigos de La Casino, La Casino, La Casino, La Casino, La Casino, La Casino. Siguiente. El pueblo salvadoreño. Ya le voy a decir. Ana o yo. Nora. Sí, que encanta eso. Así se llama. No. No. Ligia, Ligia. Ligia. Ligia, Ligia, Ligia. Ay, muy bien. Salsa clave. Salsa clave. Cabal salsa clave. Ahí está. Otra. Ay, no. Ay. Pero te prometo que se viene en septiembre más de estos juegos, así que ustedes estén jugando con nosotros de estos. Realmente, ¿qué tan salvadoreños somos, verdad? Para poder entender qué onda es aquí. Así que, bueno, ahí está. Para que usted también disfrute en casita y pueda hacerlo junto a su familia en este mes de septiembre. Aquí en Olia de Salvador también les traemos un poquitito de diversión para que puedan hacerlo en casa. Así que, bueno, vamos a continuar con Mando y hola, continuamos. Mando y hola, continuamos.